Un hombre de 25 años de edad resultó herido en la vía hacia el corregimiento de Aguas Claras. En el momento en que se movilizaba en su motocicleta, una AX100, fue interceptado por dos hombres con arma de fuego en mano, quienes le dispararon en un costado del tórax para robarle el automotor y sus documentos de identidad. De manera oportuna, la víctima fue llevada al hospital regional. Esta persona fue identificada como Uriel Ángel Barbosa Ballesteros. Asimismo, se reporta el hurto de otra motocicleta en la vía al batallón. Por lo tanto, la comunidad se muestra preocupada, puesto que en los últimos días ha aumentado el hurto a motocicletas.